De nuevo hay mis versos, confieso mi tormento De gusto, bella, tengo un pene por aquí Esta mano va a ser, tal vez no me merezco A mesa que hace tengo, vamos para el camino Tan solo tu perfume me llega por el viento Tal vez lezco de mi, en otro vas a creer Regala el concierto, que se me va a ir con mi Vamos para el cañer, pregunto yo a los vientos Porque a pesar del tiempo, ha cogido un anón Si es corazón yo, este destino incierto De gusto, bella, tengo un pene por aquí 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 Música Este verso para ti, bella, tengo un pene por aquí Música Música Deja, bella, tengo un pene por aquí Música 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 Amor, Maikeita, serenia y agüepe Santa Margarita, lugar floreciente Mujeres hermosas, pepe, jene Pecala, pegua, pendejo, llego a baja Upe, calito, upe, chave, cose, puraje Pero moñe, emita, Santa Margarita, serenia y agüepe Sepul a joruba, cuca a ruedero A esa rojina, cuña ponaita Upe, coa, coa, gui, coa, guajina Cuña, caja, ni, cuela Cambu, chile, guá Upe, no, ja, es, pepe, jene Co, ota, pe, y, ya, pu, te, hui, sem, bah, era Tu, pa, incota, jese, co, ángalo Y, co, ma, ore, tapu, y, mime O,ñon, dile, mime Amón, peju, eta, ne, pui, peo, iba Canta Margarita, bora y cura y te Pe, co, emotavo, o, mi, mi, ya, cuela Ata, indire, ente, pe, dere, sa, pepá Hace, co, mi, tansia, hay, co, pe, ya, iré Co, asa, de, que, no, uva, mi, ne, ca Sepul, tu, yo, co, a, cu, enje, a, se, va A, cua, se, va, conmigo, a, vila Fue el dieciséis de mes de noviembre Bañame, patrona, y, ara, guajé Promesero, cuela, y, ya, te, va, y, te, va Toro, enjabu, a, pe, culo, ñen, bo, eh O, a, pe, ven, intero, mo, ñe, emita Santa Margarita, se, va, rio, co, a, o, co, tamá Para, o, recuerdo, un, de, ara, guajé O, ñen, du, a, guajé Epo, camina, mita, cuñata, y, guajé A, ni, na, pe, sandero, batze, jo, we A, u, a, sangorico E, ni, a, ana, e, procura Pende, belleza, e, completa O, a, la, satán, gonde, le, je, le, pu, cabuno Pende, yo Esta bojina O, a, la, satán, gonde, la, satán, gonde, la, satán, gonde, la, satán Pe, sarupinte, se, va, bojera Plata, pa, o, la, mo, de, guajá O, a, la, satán, gonde, la, satán, gonde, la, satán, gonde, la, satán Pende, belleza, gonde, la, satán, gonde, la, satán, gonde, la, satán, gonde, la, satán Pende, belleza, gonde, la, satán, gonde, la, satán, gonde, la, satán, gonde, la, satán Música 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 Gracias por ver el video.